Este martes, en Fanáticos Vlogs. Hola, bienvenidos al primer avance del equipo que juega en todas las canchas. Este martes te traemos la previa más completa de los cuartos de final de ida del Clausura 2017, donde los toros de Luis Ángel Firpo recibirán a Isidro Metapan. Además, el actual campeón de nuestro fútbol nacional visitará a Club Deportivo FAS en el Oscar Quiteño. Todo el análisis en el Plus. Recuerda opinar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Fanáticos con el signo más, y en Instagram y en Twitter, arroba Fanáticos21. Fanáticos Vlogs, lunes a viernes, 9.30 de la noche. Canal 21, tome el control.